de cómo lo vamos a hacer. Vamos a intentarlo. Cuando el maestro Noé me llamó y comenzamos a hablar sobre este simpógeno, debatíamos sobre qué podíamos aportar con mi presencia y vimos claramente que ante el gran elenco de expertos, de doctores que teníamos antecediendo o posterior a mi ponencia, pues que eran expertos en macro conflictología, en grandes conflictos y entendíamos que quizás pues sería positivo aportar la perspectiva de la conflictología interpersonal, de la micro conflictología, incluso de la personal, que es la que se trabaja en la micro conflictología y que mi trayectoria personal podría aportar. Así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la mediación como el medio de resolución de conflictos, intentando en todo momento llevarlo a situaciones reales, a situaciones que valgan de ejemplos prácticos. Es complicado explicar la conflictología, la teoría de la violencia aplicada al hecho real, pero bueno, los años de experiencia que llevamos espero que nos sirvan para poder realizarla y la persona que esté presente en esta sala pueda llevarse el concepto claro de cómo un mediador puede aplicar esas teorías, esas grandes teorías a la práctica. ¿Bien? Durante mi intervención, como digo, intentaré crear todos los, bueno, con todos los adeptos posibles hacia la mediación. ¿Por qué? Porque creo firmemente que es una especialidad del derecho que está en auge y que es un derecho de tercera generación. Es el futuro del derecho, entiendo. Un derecho el que la mediación representa, donde el delito no se estudia como algo que va contra la ley, sino que el delito es aquel que va contra las personas, donde estudiamos a las personas y no las dividimos, sino que intentamos reconstruir las relaciones entre la víctima y el victimario. La mediación habla siempre de responsabilidad y no de culpa. Es un sistema donde los protagonistas son las personas en el conflicto y no los jueces o los fiscales, mucho menos los mediadores. En un momento mundial, donde la sociedad está cruzando una etapa dolorosísima, desconocida hasta ahora, llena de temor y de miedo, tener esta perspectiva jurídica que no divide a la sociedad aún más de lo que ya está, es vital. Y más en un campo como es el derecho. Así que, como veremos, es de vital importancia y no es la única, no es la única rama del conocimiento que está atendiendo a esta cultura de la paz. No solo es un derecho de tercera generación, además, por la cuestión que acabo de comentar, sino que existen otros motivos. Y el principal y más material o práctico que podemos ver es que, materialmente, la cultura de la paz, de donde proviene la mediación, es muy reciente. Es tan reciente como podemos ver que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y eso es interesante, saber que la mediación proviene del estudio de las ciencias de la paz ya posterior a la Segunda, es en pleno mediados del siglo XX. Y no se comienza a hablar de cultura de la paz propiamente dicha como disciplina hacia los años 60 o 70. Que es cuando ya se crea la primera escuela, poco antes, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la primera escuela de la paz en Oslo, en Noruega, y no podría ser por otros, como por ejemplo nuestro querido y grandísimo maestro, y del que habláis mucho, largo y tendido, el doctor Johan Galtung. No se puede entender la teoría de la paz sin hablar de Johan Galtung. Este autor casi posee el 50% de la teoría sobre la paz que existe hoy en día, ni más ni menos. Y sobre sus conocimientos especialmente, sobre todo sobre la teoría de la violencia que él proponó y defendió, y el método Trangsten, vertebraré toda esta ponencia. La utilizaré como el hilo conductor, la vértebra, en la cual iré hilando los casos y los asuntos que tenemos que trabajar los mediadores. Gracias a esta proliferación, como os digo, en todos los estudios sobre la paz, podemos detectar que no estamos solos, sino que existen otras disciplinas. Otras disciplinas que se unen a los profesionales del derecho, a los profesionales del derecho que nos dedicamos a la mediación y que son muy interesantes de conocer por nuestra parte, porque la profesión de la mediación exige una formación muy multidisciplinar. De este modo, tenemos disciplinas políticas que hemos visto en las ponencias anteriores, son aquellas que intentan prevenir las desigualdades y dan lugar a la prevención de la violencia de manera estructural. También tenemos disciplinas lingüísticas, como la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg es vital para nosotros y en ella se confluyen casi todas las herramientas lingüísticas necesarias para la comunicación no violenta que se usa en mediación. También hay disciplinas periodísticas, periodísticas como los periodistas de la paz, especialmente quiero aquí resaltar la figura de Fernando Montiel, un compatriota mexicano, vuestro gran experto y discípulo de Johan Galtung en el método trance. Es una persona de la que aprendí mucho y tuve el placer de conocer, como habéis podido ver en esta fotografía en un congreso internacional sobre mediación policial, pues tuve la suerte de estar junto a Johan Galtung, que lo podéis ver a la derecha, a Fernando Montiel de la izquierda, a Emilia Mundina, que para mí es de las mayores expertas en mediación escolar que existen. Fue alumna mía, la formé en mediación, tuve el honor de formar la mediación, pero ella me enseñó todo sobre mediación escolar, de la que también hablaremos en este ratito que estemos juntos. Pues como decía, es importante, es importante y reciente, pero es importante que sepamos todas las disciplinas que hay junto a la nuestra, para darnos cuenta de que entre todos nos podemos denominar trabajadores para la paz, que es un nombre bellísimo, por cierto, pero que implica una gran responsabilidad, conlleva una gran responsabilidad el dedicarte al trabajo de la paz. La primera responsabilidad que tenemos que tener clara es que no podemos basarnos solo en la teoría, no podemos quedarnos solo en las grandes teorías, en los grandes estudios, en los libros teóricos, tenemos que aplicarlas. Nuestra función como trabajadores para la paz es poner en práctica toda esa gran teoría que grandes expertos han desarrollado. Al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, ¿no?, como trabajadores de la paz. Nuestro fin aquí, y ya sí entramos en materia, no persigue eliminar los conflictos. Eso ya cualquier estudiante de mediación lo sabe. Nosotros no perseguimos eliminar los conflictos, pero sí porque entendemos que son consustanciales al ser humano y al desarrollo del mismo. Ahí ya nace el no juicio, que veremos más adelante, ¿no?, donde nosotros no juzgamos si algo es bueno o malo. El conflicto no es bueno o malo, tampoco. El conflicto es, y además consustancial, como indicaba, al humano. Transformar la realidad sí es nuestro trabajo. Transformar la realidad que está en cursa en el conflicto y para ello utilizamos, ¿no?, manejamos competencias que nos ayudan, que nos permiten navegar en estos conflictos. Y de todas ellas, la principal herramienta y con la que voy a empezar a trabajar, y quizás la que menos se trabaja en la formación de mediación, es la persona, el mediador, el profesional de la mediación, el trabajador de la paz. Tiene que hacer un trabajo personal, exhaustivo, de autoanálisis. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Buscaré durante toda la charla un paralelismo, un paralelismo muy claro que hay junto a la medicina. El profesional, el trabajador de la paz, tiene que actuar como un médico. Y cuando un médico va a operar, va a intervenir a un paciente, su higiene es total, la nuestra es también total. Es vital realizar ese autoanálisis, como indico, del profesional que va a trabajar en un asunto donde las partes, todos ya lo sabemos, las partes tienen los momentos peores de su vida. Tendremos en cuenta, porque tenemos que tener en cuenta que en nuestras manos va a caer una gran responsabilidad. Acompañeramos a las personas en los peores momentos para ellos. Imaginaros esos divorcios, esas pérdidas de sus hijos, esos conflictos con herencias, esas peleas laborales o escolares donde un niño puede ser acusado. Esos conflictos laborales que pueden llevar a depresiones y a conflictos peores. Pues todo esto es lo que está en nuestras manos. Por eso quiero usar este símil y esta imagen, para mí creo que es importante, para que tomemos mucha conciencia del autoanálisis personal que un mediador debe hacer antes de atender cualquier asunto de mediación. La higiene total la transmitimos de este modo, ¿vale? Con la serie de hechos o actos que vamos a continuación a describir. La primera de todas es plantearnos la motivación. Y ese desideratum, esa actitud que mostramos hacia el asunto. Es decir, tenemos que especializarnos en aquello que nos interese. Estamos motivados lo suficientemente para hacer eso. La mediación es una profesión muy vocacional. No se puede atender a la mediación como una situación burocrática. Está llamada al fracaso. Porque no cumple una de las principales características, como digo, como es esta, ¿no? El que nos mueve, ¿no? El que nos mueve, el que nos motiva. Es, como digo, una profesión muy vocacional. Otra característica importante de esa higiene, y característica importante que un mediador debe plantearse y cercionarse de conocer, es esta, el conocimiento general de la conflictología. Y os va a sorprender. Desconozco la formación que en Sudamérica se hace sobre la mediación, pero en el caso de España, pues pecamos de carencia de conocimientos a niveles que no imagináis. Ya lo explicaré un poquito más adelante a qué se debe esa ausencia de conocimientos y cómo podemos enfrentar esto. Pero el conocimiento general de la conflictología es básica. Es el origen de nuestra enfermedad, de la enfermedad que tratamos los mediadores. Tenemos que conocer al conflicto y a su peor consecuencia, que es la violencia. Como un médico debe saber de patología y de la peor de las consecuencias de ellas, que es la muerte, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser expertos en violencia y en conflictología. Y en ese conocimiento general destacar patrones cuasi matemáticos. Y aquí vuelve a tomar importancia la teoría de Johan Galtung. Galtung es un experto en mediación, bueno, con una formación académica ingente y entre sus muchas profesiones y formaciones es matemático. Bueno, pues él, eso ayuda muchísimo, esa personalidad matemática, ese análisis científico de la ciencia, de la no violencia, de la ciencia y de la paz. Lleva a crear casi, bueno, pues frases matemáticas que nos hacen entender desde un punto de vista muy científico la mediación. Frases que tenemos que entender o principios como que la violencia produce más violencia. Eso es así. Por eso siempre se intenta en la conflictología no llegar más a la violencia. Pararla antes, ¿no? Como los conflictos, como he dicho anteriormente, no son ni buenos ni malos. Son, simplemente. ¿Cómo debemos diferenciar los conflictos de la violencia? No son lo mismo. Y así tendríamos un gran elenco de frases, de conceptos que tendremos que tener claros antes de afrontar cualquier asunto de mediación. El conflicto, a su vez, posee etapas, ciclos, características. Tenemos el deber de conocer todo ello, ¿no? También, producto de esta higiene, de este autoanálisis que debemos hacer, tenemos que preguntarnos si tenemos conocimientos específicos sobre el conflicto al que nos enfrentamos. Cada tipo de conflicto familiar, empresarial, escolar, intergeneracional, policial, etcétera, pues comunitario, todos, poseen unos patrones específicos que debemos conocer en profundidad antes de afrontar esta profesión. Y esto es lo que hace, pues, que haya mediadores específicos de mediación familiar, de mediación intergeneracional. Allí es donde comienza a entrar en juego esa multidisciplinaridad de la que os hablaba. Fijaros, yo, por ejemplo, una de mis especialidades es la mediación intergeneracional. No podría afrontar esas mediaciones si no tuviera un profundo conocimiento de la psicobiología y la neurociencia, ¿vale? Tengo que conocer todo el proceso de maduración que tiene el cerebro de un adolescente para poder ponerme en su lugar y conocer qué está procesando en ese momento de conflicto con un adulto. Eso ayuda muchísimo, esos conocimientos de psicología y psicobiología, sobre todo, ayudan en esas especialidades, ¿no? Como ejemplo. Entonces, es importante tener conocimientos de psicología, de comunicación, de antropología, de sociología, de un largo etcétera. Es una profesión preciosa, pero sí exige un alto concepto y conocimiento de multitud y habilidades para poder ponerla al servicio, como veréis, de las partes que acuden a un proceso de mediación. Otra característica importante que debemos de controlar, de tener, de analizar, los mediadores, antes de entrar, es si tenemos habilidades. ¿Y qué entendemos por habilidades, no? Habilidades como aptitud, como pongo ahí con P, como conocimientos. Es decir, tener buenas intenciones es maravilloso. Es fantástico tener buenas intenciones en todo lo que hacemos, pero no es suficiente, desgraciadamente. Hay que tener habilidades, como la escucha activa, como el diálogo adecuado, como la empatía y diferenciarla de la simpatía, como la asertividad. Y estas aptitudes con P suenan muy bellas en el papel, pero son muy difíciles de adquirir. Más si no las has practicado antes, si no vienes ya de esa conciencia, ¿vale? De ese trabajo natural, que después el profesional de la mediación pone nombre y pone características, dándole lugar a la aptitud de mediador. Y esto nos lleva también a las habilidades comportamentales, es decir, a la actitud con C, que son vitales también en la profesión de la mediación. Esa actitud comportamental, como le podemos llamar, la más característica que podríamos resaltar es la de la no violencia. Y aquí a los profesionales del derecho, que hemos estudiado tanto la justicia retributiva, la justicia castigadora, pues nos cuesta un poco más que a otros profesionales adaptarnos a estas habilidades comportamentales. Posiblemente las llevemos innatas, por eso hemos decidido dedicarnos a la justicia restaurativa y no a la retributiva. Pero es destacable, yo que he formado a cientos de personas, denoto muy bien la diferenciación entre aquellas personas que tienen una formación en derecho y llevan muchos años estudiando este tipo de justicia retributiva y cómo eso nos lleva al concepto de justicia, al concepto de malo o bueno, a ese concepto de que está bien, que está mal, que el derecho nos lleva y nos invita a seguir por ese camino. Y cómo tenemos que cruzar, cómo tenemos que generar un cambio de paradigma. Y es un trabajo que no es fácil. Estas características, como os hablo, esta higiene, antes de comenzar, es lo más difícil para un mediador y desgraciadamente es lo que menos se trabaja en las formaciones. Una característica curiosa que un mediador debe de tener antes de comenzar y debe de trabajar en profundidad. Es la creatividad, curiosamente. Lo deseable sería que las partes encuentren sus propias soluciones. Pero la experiencia, la experiencia nos dice que cuando un ser humano está en curso, en un conflicto, donde la violencia ha podido tener lugar, es difícil que puedan ponerse a funcionar con creatividad. Tenemos que aportarla a nosotros. Es más, es una de nuestras responsabilidades como mediadores. El tener siempre ideas. Y no os imagináis en la práctica la de ideas que hay que sacar. Os podría contar multitud de experiencias de casos donde podemos, por ejemplo, hemos tenido que establecer el sistema de visitas del perro. De cómo se dividía en el perro en un divorcio. O cómo establecer las fechas navideñas, las visitas de las fechas navideñas, estableciendo cosas muy creativas. Donde hay años pares, años impares, pero por horas. Cómo pasamos de una hora a otra. Los Reyes Magos, una fiesta muy especial para los niños aquí en España que se celebra. Y en cuestiones de los más variopinta, os sorprenderíais cómo la creatividad ha tenido que ponerse en acción. Y, os lo repito, es un factor vital en el mediador. Es una exigencia que el mediador siempre tenga ideas de creatividad, como os comento. Otra característica propia de esta actitud, de este camino antes de comenzar y sentarnos ante las personas que están en un conflicto, es la compasión. La compasión es parecida a la empatía. Es la acción de ponerse en el lugar del otro, pero es más emocional. La empatía es más intelectual. La empatía es un acto que se puede aprender, donde enseñamos los profesionales de la mediación a otros a ponerse en su lugar. ¿Cómo podemos, mediante hasta gestos mecánicos, conseguir esa acción? Es más intelectual, como indico. Pero la compasión no. Y ambas son necesarias. Tenemos que preguntarnos, ¿nos importan las personas? ¿Nos importan los demás? Es, como digo, una profesión muy vocacional, donde hay que tener ese factor emotivo, ese factor de poder conectar emocionalmente con el otro ser humano. Pues, si no lo hacemos, podemos entrar en errar, en convertir esto en una ciencia excesivamente dura cuando intentamos todo lo contrario. Encontrar ese remanso, ese espacio de paz, donde la persona pueda volcar su problema y alguien le escuche con compasión. Que, como yo la entiendo, es la pasión por comprender. Por último, en este, y no por ello menos importante, todas son vitales en este análisis de nueve características que he establecido como necesarias. Son muchas más, pero os he destacado quizá las más curiosas, para que os hagan pensar, ¿no? En la necesidad que un mediador debe de tener intrínseca está la perseverancia, sí, la paciencia. Mira, en esa fotografía que os pongo, en la perseverancia, tenéis justo en el margen izquierdo a una de las personas más perseverantes que conozco hoy, es el presidente de la Asociación Madiva, Antonio Ormigo, fue de paz de los Palacios de Villafranca, una ciudad al sur de Sevilla, que ha sido tan perseverante que ha conseguido un proyecto único, que es Madiva, y os hablaré más adelante de qué es la Asociación Madiva, qué significa y cómo este hombre incansable, perseverante, lo ha conseguido. Bueno, pues todos los mediadores tenemos la responsabilidad de ser perseverantes. En las palabras del maestro Fernando Montiel, este gran experto periodista en Trabajadores de la Paz, en Cultura de la Paz, él define la perseverancia como la resistencia a la frustración por largo periodo de tiempo. Y esto es necesario en la mediación porque las ideas tardan un tiempo en madurar cuando el dolor está presente. Y claro, está en la conflictología y sobre todo la interpersonal, el dolor está muy presente y ello nubla todo el sentido común, nubla la objetividad, nubla la visión. Por nuestra parte tenemos que saber ver eso con compasión y entender que tenemos que ser muy perseverantes, continuar insistiendo y continuar para tener éxito al final. Y aquí tenemos ya una gran aportación que la mediación hace al sistema judicial. Y es que una sentencia judicial, y sobre todo por ejemplo en el derecho de familia podemos verlo claramente, cuando una pareja, un matrimonio se divorcia y hay una sentencia judicial, esa sentencia se ocasiona en un momento determinado, en una fecha concreta, con unas circunstancias concretas, que hasta desgraciadamente el juez ha tenido poco tiempo para ver y tiene pocas herramientas para tener en cuenta. Imaginaros la comparativa de ese mismo suceso cuando se realiza mediante un acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación permite una movilidad del hecho. Podemos aplazarlo a los seis meses y volver a vernos y ver qué ha sucedido. Podemos modelar, podemos modificar en función de las necesidades de las partes. Esa flexibilidad es un gran factor positivo para la mediación, para ese derecho de tercera generación como yo lo denomino. Así que, si estamos motivados, si poseemos conocimientos generales y específicos de los conflictos, si tenemos la actitud con fe, la creatividad, la compasión y la perseverancia, en teoría ya estamos preparados. ¿Por qué no? Esto continúa. Y continuamos con el análisis. Bueno, y aquí estaba la percepción que os quería hacer y tengo que hacer un acto de autocrítica sobre la propia legislación que España tiene. España transpuso una directiva de la Unión Europea. España fue sancionada por no haberla traspuesto por no haber llevado a la legislación propia una directiva europea donde se establecía la mediación. Y no solo lo hizo tarde y sancionada, sino que lo hizo mal. Hizo una ley muy escueta, donde fijaros, la profesión de mediación se obtiene con una formación de unas 100 horas, de las cuales solo se exige 40 prácticas. Imaginaros qué significa eso para lo que estoy intentando transmitir. Pues nada, nada. Y esto pues ha llevado a lo que os comento, ¿no? A que se convierten en una formación de un paquete online de pocas horas y ponemos al frente de conflictos que marquen la vida de las personas a profesionales que no están formados. Y ese es mi llamamiento, ese es mi acto de llamar la atención, que esta profesión exige un gran conocimiento, una gran profesionalidad, exige años de estudio, porque estamos tocando lo más valioso de los hombres humanos en los momentos más delitados de sus vidas. Y qué menos, que le demos lo mejor. Así que soy un encansable en denunciar esta falta de seriedad que en el caso de España tiene nuestra propia legislación. Bien, pero vamos a seguir, porque pido algo más a los mediadores, pedimos algo más a los mediadores. Y es también que hagamos un autoanálisis en relación con el tipo de conflicto que vamos a trabajar. Es decir, el mediador tiene que preguntarse, tenemos que preguntarnos si estamos no solo capacitados, que es lo que mencioné anteriormente, sino además si estamos objetivamente capacitados para atender a un tipo de conflicto. Porque puede ser que nos afecte personalmente, de alguna manera y nos impida ser imparcial o neutral, que ya se avanzó, que eso es imposible. Pero bueno, es lo que se nos pide y ya lo matizaré un poquito más adelante. Vamos a avanzar, como digo, en todas estas actitudes. Ahí está. Y es esto lo que quería hablar. Es decir, tras el autoanálisis de mis habilidades, de mis actos, paso a plantearme cómo reacciono. Y aquí voy a tocar el dedo en la llaga, voy a intentar ser incisiva en los casos concretos y ejemplos que os voy a poner para que vosotros mismos hagáis un acto de autoanálisis, de decir, bueno, esto me está tocando en algún punto interior mío y me está impidiendo ser objetivo o no. Y es muy loable por parte nuestra el recusar, el recusarnos, el nosotros mismos abstraernos de un acto o derivarlo a un compañero, si no estamos capacitados. Y aquí tenéis, pues, un resumen que el método Transcend establece para las heridas sociales, para esas heridas sociales que podrían dar lugar al análisis o a la clasificación de los tipos de conflictos o violencias que nos vamos a encontrar. Y en este sentido, Galtung establece esas siete, siete que vamos a desarrollar brevemente. La primera que nos podemos encontrar, y vuelvo a repetir, os pido que hagáis un acto de testeo interior de cómo os toca cada tipo de conflicto para ver si podríamos abordarlo profesionalmente desde esa imparcialidad y neutralidad. El primero es la violencia de género. La violencia de género, tanto la violencia machista como hacia otras identidades de género. En el caso de, por ejemplo, la homosexualidad o cualquier otra tendencia sexual que ha llevado a un grado de conflicto y de violencia en la sociedad muy alto. Aquí, en el caso de España, por ejemplo, pues, se ha llevado una gran política desde hace 20 años en el aspecto del tratamiento de la violencia de género, sobre todo y muy fructíficamente en el ámbito de la violencia cultural, que a continuación, un poquito más adelante explicaré dónde está, pero que imagino que todos los estudiantes de Derecho de Justicia Restaurativa la conocen en la base del triángulo, la más oculta, la más tapada y la más peligrosa. Y ahí se ha hecho una gran campaña. Quizás, pues, sí tengo distinta visión sobre cómo se ha atajado el problema de la violencia directa. La ley de violencia de género en España ha llevado a unos disequilibrios y a un resultado quizás no demasiado positivo. Y el origen, la reflexión que podemos hacer los profesionales de la conflictología es que esa ley no se ha hecho por expertos, no se ha trabajado desde lo que es el círculo de la violencia que debemos conocer, no se ha trabajado desde principios básicos del periodismo, donde no se entiende que el hecho que queremos evitar no se puede mostrar en las pantallas, no podemos mostrar la mujer fallecida, tenemos que mostrar al hombre preso, al asesino, al victimario preso. Y esto en España, pues, no se ha llevado, no se ha regulado y el resultado, pues, lo tenemos en que no estamos obteniendo los resultados que podríamos tener. Y eso, poniendo los datos en cuarentena, España tiene un índice de asesinato por violencia de género muy bajo respecto a otros países que os sorprenderían países del norte de Europa, como Finlandia o como Alemania, tienen mayor tasa de mortandad por asesinato de género, de violencia de género. Lo que sucede es que en el caso español lo sacamos a la voz pública para darle notoriedad y relevancia, cosa que es importante, de una manera muy, muy llamativa y nos hace estar en las portadas muchas veces de la prensa europea o internacional cuando tenemos una baja tasa de ese tipo de asesinatos. Por lo general, España tiene una baja tasa de asesinatos y de muertes violentas. Gracias a Dios. La violencia de género, como os decía, es una de ellas. Y tenemos que testearnos como profesionales por si nosotros mismos hemos podido ser víctimas, optimarios, si hemos tenido cerca casos que nos conmueven y que nos llevan a no poder atender estos asuntos con objetividad. Otra cuestión, como podéis ver ahí, son los conflictos de generación. La diferencia, esto se ve mucho en las mediaciones intergeneracionales. Como os decía, llevo muchas en esta trayectoria profesional. Son complejas, como os decía, porque implican conocimiento sobre todo de neurociencia, de psicología, para entender qué está sucediendo en el cerebro de los jóvenes. Aquí tenemos que tener cuidado con los juicios, los prejuicios que podemos hacer hacia un determinado estatus de edad. Y siempre, siempre las diferencias de edad nos han llevado a conflictos. Nosotros mismos ya con una edad podemos ver cómo pensamos de otra manera hace unos años y cómo ya miramos hacia atrás, hacia la juventud, a veces con desdén, ¿no? Pues es complicado. Y además es complicada la mediación intergeneracional que plantea estos conflictos de generación. Es complicada también porque es de las pocas mediaciones donde no existe igualdad entre las partes. No puede existir igualdad entre las partes porque hay una parte que tiene que asumir una responsabilidad. Y en este caso son los padres. Y os sorprendería daros cuenta que muchas veces el problema no estaba en los niños, estaba en los padres, porque no han asumido esa responsabilidad. No sé cómo está sucediendo en otros países. En el caso de España, nos estamos encontrando a adolescentes criando a adolescentes. Y esa falta de límites, esa falta de asumir responsabilidad, está llevando a destrozar familias, a crear graves conflictos, pero gravísimos conflictos de violencia intergeneracional de hijos a padres, por la falta de límites, por no establecer un orden sistémico que es necesario en las familias. Y es una especialidad interesante, pero sí se implica esos conocimientos, como os digo, de psicología. Otro tipo de conflicto, y aquí voy a empezar a meter el dedo en la llaga, es el de la raza. Desgraciadamente, el colonialismo que mi país hace 500 años hizo sobre vuestro continente dejó algunas herencias muy buenas. Y una margarencia que hay es la que se sigue practicando y estando muy activa en Sudamérica, y es el racismo ante los indígenas. Y no solo ahí. Me voy a ir a otro continente donde los casos son más recientes y quizás cuando lo vemos desde fuera se ve, pero también es necesario hacer un acto de autoconciencia. Y es ver, por ejemplo, el caso de Australia. En Australia, y es doloroso lo que os explico, en Australia hasta los años 70 estaba permitido legalmente asesinar a los nativos, a los aborígenes. Y todavía hoy está muy presente en Australia la enorme vergüenza del tratamiento que se le ha hecho a los nativos. Es decir, no me estoy yendo a conflicto, imaginaros, si hace 500 años la aberración de un imperio que sucedió en el caso español con Sudamérica, todavía nos trae al siglo XXI consecuencias. Imaginaros esta situación que os explico, que en los años 70 todavía se permitía esta barbarie. Fue un juez el que en uno de los asesinatos decidió por primera vez dar una sentencia, ya sabéis cómo funciona el derecho a Rosa Holmes, y necesitaban buscar esa sentencia que ha servido después para poder cambiar la ley. Hoy en día están totalmente sectorizados, con grandes problemas. Los aborígenes están en proceso... ¿Perdona, Noé, me dices? Sí. Están situados los aborígenes africanos y también los nativos de Norteamérica en un grado de alcoholismo enorme. Es decir, las consecuencias que está este conflicto de raza es duro, ¿vale? Es duro de enfrentar y no siempre estamos capacitados para afrontarlo. Los conflictos de clase. Los conflictos de clase están presentes en todos los países, en todos los lugares y casi en todas las sociedades. La diferencia de sociedad se establece hasta incluso dentro de organismos, de organismos institucionales, como por ejemplo la educación. Y en ese aspecto, en la mediación escolar, estamos encontrando problemas serios para mediar. Porque en la mediación escolar, el profesional educador no está dispuesto a eliminar su imperio y ponerse en establecerse en situación de igualdad para poder mediar en un conflicto con un alumno. Ahí se crea un conflicto de clases. En el mundo laboral, exactamente igual. No es fácil mediar cuando hay un jefe y un empleado. Y dentro de la sociedad sucede exactamente lo mismo. Entonces, este conflicto de clase también está muy presente. La nacionalidad es otro. Que tuve la amarga experiencia de poder vivir cuando crucé junto con el maestro Noé, la frontera de México hacia Estados Unidos. Y pude comprobar el trato que se recibía. Yo quise no cruzar en coche, crucé andando. Y pude ver la experiencia de cómo se trata a las personas que van a cruzar la frontera de Estados Unidos. Me salió esa vena de abogada, esa vena reactiva que gracias a Noé pude calmar y entender que no es la manera, no es la forma. Y además, curiosamente, si lo recuerdan Noé, curioso, el oficial que atendía con esa falta de respeto, con esa falta de atención a las personas que cruzábamos la frontera, no era de rasgos orientales. Es decir, que su generación en Norteamérica podría ser una, si acaso tenía rasgos de oriente. Otra conflictividad importante a tratar y cuestionarnos es la del territorio. Y el territorio no ya como nación, sino como dentro de una propia nación. Por ejemplo, con los asuntos que pueden dar el agua. En España existen grandes ríos y tenemos un problema con el agua y tenemos conflicto entre las comunidades autónomas por el agua. Soy conocedora también que en la provincia, en el Estado de México, pues también sucede algo parecido, ¿no? Y ni hablar de los problemas del territorio que tenemos en España, por ejemplo, entre el norte y el sur. En Italia también sucede, donde por el mero acento con el que os pronuncio, pues es objeto de burla por otros que usan las S de otra manera. Y es objeto de conflicto más de lo que podemos imaginar. Por último, también la religión. La religión y las creencias. Y este tema de las creencias está muy de moda, muy actual, desgraciadamente, en la actualidad. Y podemos verlo con el asunto tan grave que estamos viviendo del COVID. En Europa se está dando esa dualidad que recuerda a la guerra civil española, o recuerda la guerra civil española de conmigo o contra mí, donde se establecen conflictos entre los oficialistas y los negacionistas. O estás al lado de todo lo que dice el sistema, o eres un negacionista. Esa dualidad está dividiendo a hermanos, a familias, a gente que discute, aumentando toda esa conflictividad de la que os hablo. Desgraciadamente, en el caso europeo, está sucediendo y es motivo de llamar la atención. Todos estos conflictos no son autónomos. Se mezclan entre ellos y nos afectan a todos, absolutamente a todos. Así que tenemos que ser conscientes de nuestras propias percepciones y creencias sobre estos tipos de conflictos e intentar ser parte de la solución y no del problema. Un asunto interesante, una vez que hemos hecho el análisis, es interno de nosotros mismos y que la conflictología nos lleva a plantear, es la relación del mediador con las partes. Tenemos que también ser muy pulpos en este tipo de relación que establecemos. Tenemos que observar nuestros propios prejuicios hacia las partes, no sobre el asunto, sino sobre los protagonistas del asunto. Y aquí tenemos que apreciar, por ejemplo, que hay que diferenciar la empatía de la simpatía. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una actitud y una habilidad que necesitamos controlar y tener en los mediadores. Pero la simpatía también, la simpatía hacia la víctima. Esa parte de compasión que os hablaba anteriormente, esa parte de ponerse en el lugar del otro emocionalmente, lleva a la simpatía con una de las partes. Pero cuidado con no victimizar a la víctima. Cuidado, hay que empoderarla, no victimizarla. Pero sí, somos humanos y esa simpatía se puede permitir. Pero existen tres grandes errores que cometemos desgraciadamente más veces de las que desearíamos los mediadores. Los grandes errores hacia las partes. Se pueden denominar, aquí lo tenéis, en el método tránsito se denominan con estas tres definiciones. Una de ellas es la psiquiatrización. Es la descalificación mental de una o de ambas partes, por los actos que cometen, porque pueden ser violentos, pueden gritar, pueden ser acciones aberrantes para nuestro entender o insensatas. Y esto nos puede llegar a calificativos como este hombre está loco o esta mujer está desequilibrada. Esas son descalificaciones mentales que los mediadores debemos evitar. Otro asunto es la idiotización. Es decir, la descalificación intelectual. El ejemplo más claro, pues bueno, son tontos. No entienden lo que les estoy intentando explicar. Esta cabeza empieza a pensar y decir, bueno, no puede ser verdad lo que estoy presenciando, esto sí es un tonto, esto no puede ser lo que les estoy ofreciendo. No, no puede ser. Si no entienden el problema, si no entienden lo que intentamos mostrarles, el problema es nuestro. Es nuestra responsabilidad aclararlo. Y suele estar relacionada más con la pereza del mediador, con la falta de actividad por nuestra parte para hacer llegar. Y este asunto de idiotización, de esa descalificación intelectual, también está muy presente en el mundo de la educación. Sucede muchísimo en cuanto a estos niños no lo entienden. No, es que hay que saber dar la clase. Hay que saber llegar a ellos, adaptarse a lo que está sucediendo, a los cambios generacionales que vienen como profesional. Como decía Ibadar en la llaga, y bueno, estoy encantada porque es mi trabajo tocar las heridas para sanarlas. Y por último, en esta parte de la relación del mediador con las partes, pues es necesario también resaltar otro error que podemos cometer y es la criminalización. Y es la descalificación moral. Ya no es emocional, ya no es una descalificación intelectual o mental, pero sí es una moral de una o de ambas partes como antes. Y aquí nos podemos polarizar entre el bien y el mal, eliminando nuestro no juicio, esa característica básica que un mediador tiene que tener. Y nos impide ayudarles, nos impide ponernos a disposición de las personas que acuden al proceso de mediación. Ejemplos claros, pues, será mala esta madre, por Dios, mira lo que está haciendo con los hijos. O será malvado este niño lo que hace con sus padres, pegarles, ¿no? Todos esos juicios morales deben de ser denostados, deben ser eliminados de nuestra mente y hacer un acto de no juicio y de limpieza mental, donde no criminalicemos, idioticemos o psiquiatricemos a las personas que acuden a nuestras sesiones de mediación. Y casi acabando, voy a tocar un punto que es donde la teoría y la práctica más se separan. Y son dos características que a todo mediador se nos pide. Se nos pide y en todas las formaciones de mediación se nos indica que los mediadores tenemos que ser objetivos, imparciales, neutrales, ante las partes y ante el proceso. Y esto en la teoría está muy bien, pero en la realidad no es posible. Y veremos como Johan Galtur lo explica, de una manera maravillosa. Sí es cierto que las escuelas más representativas y sobre todo en las norteamericanas se promulgan la neutralidad y la imparcialidad ante las partes y ante el asunto. Pero en la práctica, como os digo, de un trabajador de paz se difiere mucho. Por el simple hecho de que nosotros trabajamos para conseguir algo. Tenemos un interés, tenemos una meta que además hay que hacer pública. Y esa meta nos impide ser neutrales. Esta circunstancia nos lleva a no poder ser neutrales, como os indico. Seremos partidistas en conseguir esa meta. Y esa meta está basada en la defensa de las necesidades básicas de las partes. Estas necesidades básicas fueron definidas por Johan Galtur y fueron acogidas por Naciones Unidas como las características mínimas que establecen el índice de desarrollo de la humanidad. Imaginaros la importancia de estos datos, cómo se están siendo usados para datos tan importantes como el índice de desarrollo de la humanidad de Naciones Unidas. Estas necesidades básicas son las que nos determinarán a los mediadores si estamos ante una violencia o no. Porque definimos la violencia como la agresión de alguna de estas necesidades básicas. Y no necesidades básicas de todos, no solo de una de las partes. Así también nos van a permitir establecer una garantía mínima. Un mínimo donde el mediador no puede, tiene que golpotear, tiene que paralizar la mediación si alguna de estas necesidades básicas son violadas o no son respetadas. Son siete concretamente. Las tenéis en la pantalla. Son cuatro materiales o de supervivencia, que son la alimentación, vivienda, educación y salud. Son básicas de supervivencia. Y dos que no son materiales sino de bienestar, que son la libertad y la identidad. Estas siete necesidades básicas vitales de todo ser humano serán los márgenes donde nos moveremos los mediadores para establecer las reglas, unidas a las legislaciones propias de cada especialidad. Por eso el conocimiento del derecho es vital en la profesión de la mediación. Aquí la objetividad, como podéis ver, la perdemos. La perdemos porque perseguimos unas metas, unas metas legítimas, sí. Y basadas en una agenda. Una agenda que está desarrollada con esas necesidades básicas. Esas necesidades básicas de dignidad humana. Pero esta agenda, esta meta, nos impide ser neutrales, porque tenemos que valerlas. Sí os pido siempre hacerlas públicas. Siempre. Bien. Nuestra imparcialidad está en garantizar estas necesidades básicas de dignidad humana y en legitimarlas para todas las partes, como digo, tanto para la víctima como para el victimario. Así que en un resumen sobre este aspecto quizás tan... que lleve a conflicto de entender que la objetividad y la neutralidad son difíciles de aplicar en la mediación, por nuestra parte, pues tenemos de analizar básicamente que no somos neutrales porque defendemos algo, que lo que defendemos son unas necesidades básicas que el humano tiene, de quién, de todas las partes que estén presentes en el conflicto. Y aquí hago un llamamiento a los menores de edad. Ha sido doloroso durante mi trayectoria, de mediación familiar, ver cómo los propios progenitores se olvidan literalmente de los derechos básicos de los niños que tienen en común. Es duro ver eso, pero así funciona, desgraciadamente. ¿Somos objetivos? Pues tampoco, tampoco somos objetivos. Entonces, ¿por qué no somos objetivos? Pues bueno, porque tenemos esos intereses legítimos, esas metas, y tenemos que hacerlas explícitas, tenemos que llevarlas a su manifestación. Siempre en la presentación de la mediación debemos de aclarar esto a las partes. Por último, antes de pasar al turno de palabras, no quería dejar de pasar una breve mención a la teoría de la violencia. La teoría de la violencia que usamos los mediadores profesionales también proviene de Johan Galtung. Y como veis aquí, es muy sencilla de gráficamente demostrar, ¿no? Hay que conocerla. Como un médico conoce la patología, nosotros tenemos que conocer la violencia y cómo funciona. Y para los trabajadores de la paz es vital saber el origen, el origen de la enfermedad de nuestros conflictos. Aquí la tenéis, los tres tipos de violencia, las tres formas de atentar a las necesidades básicas de un ser humano. La violencia directa es la que vemos en televisión. Es la más visible de todas, llenándonos, llevándonos a correr un riesgo. Y es el que puede esconder las demás. Y las demás pueden ser más graves que la violencia directa. Es una violencia que se caracteriza porque es individual, es decir, es perpetrada por personas concretas o grupos de personas concretos. Es una violencia que comete, es decir, que perpetra. Está intencionada o no, pero al final eso nos da igual. Ocasiona el daño. Es coyuntural e inmediata. Así que está acotada. Está acotada en el tiempo. Es el momento en el que se produce la violencia. Es letal. Se cobra muchísimas vidas. Pero es limitada. Se restrige al momento, a la capacidad física de hacer daño. Por eso, por ejemplo, en violencia de género, lo primero que hacemos es sacar a la víctima del círculo de violencia, separarla y para evitar esta violencia directa de la que hablamos. Sí destacar que si bien atajamos esta violencia y hay mucha legislación sobre cómo atajar la violencia directa, no lo hacemos con las consecuencias invisibles que esta violencia genera y que deja en las víctimas. Y esto la mediación sí lo trabaja. Es otra gran ventaja de la mediación porque cuando esa parte secreta, esa parte invisible que deja la violencia directa, como es el odio, el rencor, el resentimiento, se puede expresar, se puede trabajar con él, como sucede en los acuerdos de mediación, podemos sanar, podemos evitar, además, prevenir la próxima violencia porque, como sabíamos, la violencia trae más violencia. Si vemos la violencia directa por un profesional mediador, lo que debemos hacer son tres pasos. Primero, identificar las causas, es decir, qué ha originado esa violencia directa, para intentar que no se repita. Sofocar, como he dicho, parar inmediatamente dicha violencia y sanar las consecuencias, es decir, el resultado. La violencia estructural, que hemos sabido de ella en las anteriores compañeros que han hecho sus ponencias, hemos podido ver un gran desarrollo de la violencia estructural, del trabajo que se hace sobre la violencia estructural por distintos organismos e instituciones. Vemos que daña, pero quizás no sea tan inmediata. No por ello es mero dañina. De hecho, su impacto es mayor y crea más mortandad, lo que pasa que está más oculta. No está totalmente invisible, pero sí está soterrada en la violencia estructural. Ella no depende, no depende de personas directamente, depende más de instituciones y depende más de la inacción de esas instituciones y no de la acción como la anterior. Se produce, como digo, por estas instituciones que dejan de hacer y generan dinámicas muy difíciles de contener. Es una violencia que hay que trabajar largo y tendido para intentar sanar y evitar que llegue a esa violencia directa de la que hablábamos. La violencia cultural, que sí me quiero parar un poco en ella, es una violencia invisible, es la más peligrosa, se oculta en las creencias de la propia sociedad. Se compone de todas las creencias que validan y justifican la violencia. Os pongo casos, pues por ejemplo, como los toros en España, y como se pueden ver, como una aberración en el norte de Europa, como podemos ver la perforación de las orejas en las niñas cuando nacen, la circuncisión en los niños de raza judía o la ablación de las niñas en África y que se justifican. El error tremendo que se comete aquí es que se normaliza la violencia y se justifica. Y es muy peligrosa porque podemos observarla muy bien en los demás, pero no en nosotros. Es difícil en nuestra cultura porque está metida de vientre venosa en nuestra cultura y es muy difícil. Así que la rechazamos, la negamos, negamos la nuestra. Vemos muy bien la del otro, pero negamos la nuestra. Y ese autoanálisis es duro, es duro de hacer. Poca de más indiferencia. Una indiferencia durísima. Aquí podéis ver un ejemplo, voy a intentar poneros un ejemplo antes de acabar, que tuve la desgracia de, bueno, tuve que ponerlo en alguna ponencia. Esto está sucediendo, este vídeo se hizo hace dos años en una playa donde yo vivo, en la playa de Lavarrosa. Yo vivo en el sur de España, estamos a escasos 20 kilómetros de África, donde las pateras llegan. Y aquí vais a ver y presenciar la indiferencia dolorosa en la que podemos llegar cuando asumimos esta violencia de una manera normalizada. Vamos a presenciar los comentarios sobre todo. ¿Qué es una bandera? ¿Aquí ya no lo ves? Qué fuerte, tío. mirad mira m ¡Viene, viene, viene! ¡Mira, se va! ¡Mira, cómo corren! ¡Esto es chicana! ¡Esto es antipetri! ¡Mira, mira, que mira cómo va a parmelear! ¡Va a parmelear antipetri! ¡Va a parmelear antipetri! ¡Viene, viene, viene! Bueno, habréis podido ver las bromas ante personas que se están jugando la vida. Es duro, para mí fue duro, sobre todo porque tengo amistades personales y muy queridas que han pasado por esta experiencia. Y es duro ver cómo podemos estar en bikini, en la playa, viendo con indiferencia cómo personas se juegan la vida. Muchos de esos chicos seguramente no saben ni nadar y cómo estaban luchando por su vida delante de los veraneantes. Que, como podéis ver, pasean con normalidad o bromean sobre el asunto. Y esto es un grave problema que provoca la violencia cultural, el tener indiferencia. La mejor forma de atajar esto es mediante la educación. Educando en la sensibilización ante la violencia, en el respeto y la acción ante el sufrimiento ajeno. Y aquí la educación para la paz es vital. Y Madiba es un ejemplo de ello. Esta asociación a la que pertenezco, tengo el honor de pertenecer, aquí tenéis algunas fotos, trabaja incansablemente en la educación, en la prevención de la violencia en todas las facetas. Aquí tenéis, por ejemplo, los héroes que intentamos mostrar a los jóvenes. Aquí tenéis a mi lado a Mamadou Díaz, este gran activista senegalés que vino en una patera. Y tenéis aquí a dos bomberos de la ciudad de Sevilla que fueron detenidos en el sur de Grecia cuando intentaban rescatar, salvar vidas. Fueron metidos en la cárcel por ello. Esos son los héroes que nosotros, Madiba, presentamos a los niños para que ellos entiendan que los héroes no están en los videojuegos, los héroes no están en los que llevan capas. Los héroes son estas personas anónimas que salvan vidas y que trabajan por el bien de la paz y por el bien de la sociedad. ¿Cómo actuamos ante todo esto, los mediadores? Actuamos con una visión también casi médica, por así decirlo. Y es que hacemos un diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico de lo que sucede en todos los procesos de mediación. Ese diagnóstico nos sirve para detectar quiénes son los actores en el proceso, que a veces pueden estar ocultos y no han acudido y son actores importantes. Tenemos que identificar las metas que persiguen dichos actores. Tenemos que analizar la legitimidad de dichas metas, del contenido, y ver si son legítimas o no. ¿Y para ello qué usamos? Usamos el indicador de necesidades básicas cubiertas. Cuando testeamos de una manera casi matemática y vemos que alguna de las necesidades está siendo violentada, está siendo faltada, pues acudimos a paralizar este proceso y a llamar la atención a las partes para que se encauce hacia ese respeto de las necesidades que tienen que ser cubiertas. Tras ello hacemos un pronóstico, como un doctor, donde el ejemplo más claro que os puedo poner es la visualización, la narración casi de cómo sería el futuro si no hiciéramos nada, si no interviniésemos. Es como cuando un enfermo llega a una consulta y dice, bueno, pues usted no haga nada, vamos a ver cuántos meses de vida le quedan, pues esto es exactamente igual. Hacemos una proyección hacia el futuro donde vemos si no intervenimos qué sucede. Y esto nos sirve a nosotros para ver si tenemos que intervenir o no, porque podemos ver el potencial de violencia que puede generar un acto que no se ha trabajado mediante mediación, una situación que no ha sido trabajada mediante la mediación. Y ese alto potencial de violencia que amenaza las necesidades básicas que os comentaba, es la que nos lleva a ver si nos tenemos que involucrar o no. Y por último, acompañarlo de una terapia. Esa terapia, por nuestra parte, se conforma en acompañar a las partes, en conseguir las metas legítimas de todos, haciéndolas compatibles entre ellas. Cuestión que ya podemos ver que no es fácil. Esta estrategia debe ser muy concreta, creativa, tiene que aportar elementos nuevos, tiene que ser constructiva, perdurable en el tiempo, afectada por todos. Es decir, la voluntariedad de las partes, irreversible. Así que no me queda otra que definir la mediación como el arte de lo imposible, al crear realidades inexistentes, traer energía donde no existe, y encontrar marcos de cooperación entre sujetos que se han lastimado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, deciré, Olivero, muchas gracias por esta excelente disertación. La realidad es que nos has abierto muchas inquietudes, muchas dudas que supongo todos y cada uno de nosotros nos hemos estado haciendo durante tu exposición, durante tu brillante exposición, y precisamente pasamos a esta etapa de preguntas por parte de nuestros espectadores, de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, mediadores que se encuentran aquí, funcionarios públicos que están aquí también, se incorporan funcionarios, la barra de abogadas, Sandoval de Zarco, que se encuentra aquí presente también, que los saludamos, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, que se encuentran aquí también presentes, y bueno, ya los saludaba también allá en España a la asociación que se encuentra aquí, representada por el maestro Hormigo, muchos saludos, nuestros profesores, y bueno, sin mayor preámbulo, en cuanto a esta etapa, pues dejo abierto el chat, para que quien quiera hacer una pregunta, lo haga, o los miembros del cuerpo académico, pueden usar el micrófono, para hacer las preguntas, directamente a la expositora, de igual manera, quien quiera hacerlo, nada más que debemos un orden, para que esto no se vuelva un caos, ahora sí que no se vuelva un conflicto, ¿verdad? Mi estimada Decide, entonces, tengamos que acudir a ti, para hacer la mediación aquí, inmediata, ¿no? Entonces, entonces, repito, está abierto el chat, pueden hacer preguntas ahí, yo leo la pregunta, y nuestra expositora la responde, o de manera directa, usando el micrófono, de manera ordenada, si me pueden levantar la mano, se los voy a agradecer bastante. Tan claro no ha podido llegar. Bueno, los integrantes del cuerpo académico, María Refugio Macías, la líder del cuerpo académico, adelante, doctora. Pues, muchas gracias, Decide, por, por esta, esta interesante conferencia, pues, realmente nos pones, a pensar, que la media, la mediación es el arte de lo imposible, y, pues, que nos, el arte de lo imposible, ¿en dónde está lo imposible, que pudiéramos nosotros superar, como, pues, trabajadores del derecho, y somos, se supone que, somos trabajadores por la paz, ¿no? Porque ahora, es, pues, el derecho es para que, para conseguir la paz, entre las, la, entre los miembros de la sociedad, ¿verdad? Y, y tú crees que, o este, que la mediación es cuando, pues, el conflicto ha escalado, y que necesitamos intervenir, de alguna manera, ¿y en dónde está lo imposible, que tenemos que lograr? A ver si nos aclaras un poquito, decir eso. Lo imposible, como su propio nombre indica, pues, es como un desideratum, pero es al que siempre debemos de acudir. Tengo mucha esperanza, es decir, de una evolución rapidísima, María del Refugio, en el mundo del derecho. Nada más que, este tipo de simposios, ya son un ejemplo, de, de lo que ha avanzado la ciencia, de la cultura de la paz, en tan poco tiempo, ¿eh? La poca edad que tenemos, y lo rápido que vamos. Eso implica ya, un nivel de evolución, en la humanidad, que está requiriendo, por todos, que hay otra manera, de hacer las cosas, ¿eh? Hay otro modo. Y ese modo, hoy en día, se ve como un imposible, porque estamos ante una sociedad judicializada, estamos ante una sociedad donde todo está juzgado, todo está prejuzgado, hasta nuestro propio proceso mental, desde la perspectiva biológica, lleva al juicio, porque es una manera de entender, la diferencia de relacionarnos con otros. Entonces, es un imposible, pero al que nos dirigimos, con una ilusión y con una perseverancia enorme, todos los que amamos la cultura de la paz, y entendemos la resolución de conflictos de otro modo. Así que, esa es la imposible, al que nos dirigimos. Gracias, es decir, yo creo que ahí está la violencia cultural, ¿verdad? Vamos a decir que es lo más difícil. Es la peor de todas, exactamente, es la más oculta, la más escondida, la más intrínseca, y la más difícil de reconocer por nosotros mismos. He intentado ser incisiva, en las heridas que he querido tocar, para que hicieran un acto de conciencia. Por eso he hablado, por ejemplo, de la cultura del toro, de matar animales en España, y que podemos entender, tanto México como España, de una manera cultural, pero que es una aberración de violencia a la multitud de personas de otros países. Pongamos el ejemplo de los delfines en Japón, ¿no? Para todos nos suena aberrante, en cambio Japón tiene la cultura de matar delfines, ¿no? En ese sentido, en toda la esfera cultural, pues, es muy llamativa la falta de autojuicio que podemos hacer con nuestra propia cultura, y la cantidad de violencia que pueden estar ocultas, también. Muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios, deciré, y público en general. Mira, Sonia Lorenza Díaz dice, la verdad estuvo excelente la presentación, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Ahorita voy a leer la pregunta de Wendy. Los comentarios, Sonia dice, también manda saludos, barra de abogadas, licenciada María Sarcos, Sandoval de Zarco, perdón. Excelente conferencia, muchas felicidades a la expositora y a los organizadores. La maestra Claudia Carrillo Gutiérrez dice, excelente disertación, mi agradecimiento por su valioso tiempo. Y luego ya vienen más preguntas. Wendy pregunta, desde su punto de vista, ¿cuáles son las desventajas que enfrenta la mediación en la actualidad? Habla de las desventajas, maestra de Sire. Sí, desgraciadamente tiene bastantes. Una de ellas es la poca, y hablo en el caso español, que es el que no conozco en profundidad, ya podéis permitir el extrapolarlo a otros países. Pero en nuestro caso, porque soy conocedora de que el desarrollo de la legislación sobre mediación es mucho más concífera en Sudamérica y que en vuestra propia constitución está reconocida, y aquí, pues, como decía, no está ni bien traspuesta ni bien traspuesta desde una directiva europea, pues es la cobertura legal que tiene, el reconocimiento social que tiene, es poco conocida, es reciente, relativamente reciente en el caso de España. Entonces, ese poco conocimiento juega a nuestro contra. Y toda esa violencia cultural, esa violencia del yo gano, tú pierdes, que está tan establecida en nuestra sociedad, nos hace difícil que accedan personas a este medio. Solo mediante la educación, como dije al final de la ponencia, que eduquemos a las generaciones futuras en otra forma de afrontar los conflictos, la que nos va a permitir que la mediación vaya tomando cada vez más peso en la sociedad. Quizás serían los dos ámbitos más difíciles que podemos encontrar sobre la problemática que la mediación tiene hoy en día. Una mala regulación pública, una mala cobertura jurídica y un desconocimiento por parte de la sociedad. No hay cultura de la paz instaurada en la sociedad. Muchas gracias. Por su parte, Sonia Lizbeth Guzmán Ramírez dice lo siguiente, ¿cómo se les ha complicado llevar a cabo su actividad en este tiempo de pandemia? Repito, ¿cómo se les ha complicado llevar a cabo su actividad, obviamente se refiere a la mediación, en este tiempo de pandemia? Pues creo que como casi todas las profesiones y sobre todo aquellas que implican un contacto personal, al menos visual, con las personas. En el ámbito de la mediación escolar, se ven interrumpidas muchas de las actividades que hacíamos, pero sí es cierto que se llevan a cabo vía online formaciones a alumnos, cosa que yo rechazo enormemente, pero no hay otra opción en este momento de hacerla así. En el caso de la mediación interpersonal, pues también se han llevado a cabo vía online. El asunto que nos encontramos es que se han multiplicado los conflictos. La situación de estar confinados, la situación de crispación que la sociedad trae ha llevado a que aumente el número de clientes. Y en este momento, actualmente, ya nos podemos reunir para este tipo de actos, pero durante todo el tránsito del confinamiento no ha sido posible más que vía online. Ha sido una cuestión que es un hámbito para todo. Sí, hago un comentario aquí. En España hay toques de queda, es decir, las medidas de sanidad y de restricción en cuanto a movilidad en España está más duro en Europa que en México. En México no tenemos todavía el tema del toque de queda. No se dio, no creo que se dé. Entonces, en el caso de la justicia alternativa, la mediación se está llevando a cabo de manera personal en los centros de mediación, pero en Europa, pues por lo que dice nuestra expositora, no es así. Aquí los juzgados están abiertos, también los centros de mediación están abiertos. Hace poco salió un anuncio por parte del Tribunal Superior en donde se reanudan las audiencias y las citas a las audiencias aquí a nivel Poder Judicial del Estado de Baja California. En Europa las cosas son distintas en razón de estas medidas de restricción y seguridad sanitaria que se da en aquellos países de Europa. Ahora bien, aquí hay otra pregunta que me gustó mucho y ojalá que nuestra expositora nos pueda abundar un poquito porque es un tema toral, es un tema medular en todo este tema de la mediación que estamos muy faltos no nada más a nivel México, sino a nivel mundial. Dice Nayeli Miguelina hace falta normalizar la educación emocional y la convivencia armónica. ¿Qué me puedes decir al respecto sobre este tema de normalizar la educación emocional que hace tanta falta en nuestros países? Pues que no puede llevar más razón. Ha sido una ciencia, ha sido una profesión muy denostada, es decir, para todo el mundo del derecho, el mundo de la ciencia, incluso la medicina, todo lo que tenga que ver con la educación emocional, con la gestión de las emociones, ha sido atapado, ocultado, ha sido, no está licitado como un derecho y la educación en el caso de España ha sido muy maltratada al respecto. La educación en España está enquilosada en decenas de años hacia atrás, en las cátedras de las universidades y no se actualiza. Eso impide que el profesional de la educación tenga conocimientos suficientes, lo tiene que llevar a cabo por formaciones externas, es donde yo entro a hacer formaciones externas a estos profesionales, para que tengan conciencia de que en sus manos lo que hay son seres humanos. Hasta ahora, desde el mundo del derecho, desde la medicina, casi estamos trabajando con números o con entes sin ver esa esfera emocional que es vital desde la neurociencia, conocemos ya en profundidad la implicación enorme que el sistema límbico tiene en todas las acciones del neocortes, es decir, todos nuestros actos conscientes, responsables, maduros, vienen de una acción del sistema límbico reactiva basada en la emoción. Así que imagina la importancia que tiene el conocimiento de la educación emocional, de cómo funcionan las emociones en el ser humano y sobre todo en los procesos de conflictología y hay violencia. ¿Qué proceso mental y emocional hay detrás? La educación emocional es vital y necesaria y los primeros que deberían de tener serían los profesionales de la educación. Tienen en sus manos el futuro de un país y si un país no está educado emocionalmente es un país abocado a la violencia y a cosas peores. Muchas gracias. Gracias, deciré. Entonces, primero hay que empezar con nosotros los profesores, ¿no? a tener este tema de la educación emocional para finalmente, bueno, pues lograr obviamente un avance en los modelos educativos de nuestros países. Bien, Karina Mateo, voy a hacer, es un comentario largo pero creo que es necesario hacérselo saber a nuestra expositora. Dice, la verdad conmueve mucho este tema, pensar que a pesar de la legislación aún seguimos observando la poca empatía que se tiene a distintas situaciones. hace poco con lo del video del conejo Robbie que fue tendencia pero pasan las semanas o meses de esa campaña para crear conciencia y se olvida como si no hubiese observado, como que si no hubiese pasado. Interesante el tema que plantea Karina sobre el tema pues de la empatía de que pues no tomamos conciencia, ¿verdad? de estas situaciones tan trágicas que pasan alrededor del mundo. Bueno, ¿alguna otra comentario, alguna otra pregunta por parte de los integrantes del Cuerpo Académico? Gloria Puente, Isaac de Paz, ¿algún tema en lo específico que haya tocado nuestro expositor y que quisiéramos abundar? Adelante. Bueno, yo solo quiero saludar a decir que me da mucho gusto verte aquí, ojalá estuvieras presencialmente ojalá compartir que nos, me da mucho gusto verte y descubrir tantas cosas nuevas sobre la mediación que a veces pensamos que ya hemos visto todos los aspectos y vienes tú y nos presentas aspectos sobre la mediación sobre los cuales no habríamos reflexionado y esto pues creo que para el cuerpo académico va a ser un buen motivo para reflexionar sobre futuros proyectos, sobre artículos que desarrollar, etcétera. Me da mucho gusto verte y excelente tu exposición. Te mando un abrazo bien fuerte. Otro para ti, Gloria, un placer volver a verte. Hoy revisaba las fotografías y tenía una contigo. Me he encantado volver a veros a todos. Sí, dejar la reflexión no es por el punto que has acotado. El profesional de la educación es el que más responsabilidad tiene. Os diría, de hecho, está reconocido en las Naciones Unidas en las mismas declaraciones que se hacen de cultura de la paz como una de las profesiones que tiene que atender esta cultura de la paz. Y es porque tenemos la enorme responsabilidad por las personas que tenemos en nuestras manos. Imaginaros, por nuestras manos pasarán los futuros presidentes de nuestros países, los doctores que nos salvarán las vidas, los bomberos, las personas que están en nuestras manos. Y un padre, como siempre explico, un padre, una madre, puede tener la responsabilidad que en sus manos pase un hijo, dos, cinco, como en mi caso, que es extraño. Pero en un profesional de la educación pasan cientos de personas, cientos de personas a las que podemos influir. Por eso nuestra responsabilidad es conocer al ser emocional que tenemos delante porque el ser humano es un ser emocional ante todo y después es un ser mental. Esa es la responsabilidad a la que yo apelo a los profesionales de la educación. Lo que tenemos en las manos, lo más valioso en nuestro país, los recursos humanos. Por supuesto, claro, claro, y en eso nos incluimos todos, de la educación básica, educación secundaria, educación preparatoriana, educación superior, todos formamos parte de este proceso, proceso, enseñanza, aprendizaje, inclusive ustedes como mediadores que también son magíster, mentores de muchas causas buenas, como en este caso. Yo tendría una pregunta, decir, puntual sobre esta escalonada que se da entre estos microconflictos que planteas a los macroconflictos, ¿verdad? La otra ocasión más o menos tocabas ese tema en el sentido de quienes llegan al poder, ¿no? Sin prejuzgar y sin llegar a puntos álgidos. Nosotros ahorita nos encontramos en un proceso electoral en México. Entonces, están sacándose muchos conflictos, ¿no? Muchos temas que obviamente van a escalar, ¿no? Van a escalar, por supuesto. Entonces, me gustaría si pudiera hablar un poco sobre el conflicto político. Muy breve, muy breve, porque pues obviamente ya el tiempo nos ganó. Pero, ¿tú consideras que el conflicto político, los conflictos políticos son conflictos micro, no resueltos y que en un momento dado obviamente afecta a quien llega al poder? Adelante. Te diría más, son conflictos educacionales, ¿no? Se han perdido los valores y en la clase política donde más responsabilidad y amplio. Es vergonzoso, no sé en tu país, pero en mí es una pura vergüenza quienes nos gobiernan y lo podemos decir a boca llena y con objetividad. Los valores de hablar desde la verdad, desde la objetividad, cumplir lo que prometo, dar mi palabra, respetar al otro, los parlamentos se han convertido y lo veo en toda Europa, no se salva, el sur quizá más, pero no se salva nadie, la corrupción, se han perdido los valores, son los escalones básicos de la sociedad. Por eso la educación es todo, por eso los países no interesan la educación, porque lo es todo cuando una sociedad está educada y tiene unos valores éticos que sostienen a un país, eso crece de manera exponencial hacia el futuro. Cuando tenemos una sociedad corrupta donde todo está permitido y encima hasta públicamente, es decir, ya públicamente se toman decisiones aberrantes. En el caso español te puedo contar una de las que más llama la atención últimamente es como el propio parlamento de los políticos españoles ha decidido modificar y se ha admitido, espero que la Unión Europea tome cartas en el asunto, la injerencia total sobre el sistema judicial, la modificación de la ley sobre el sistema judicial es tan llamativa que viola los principios constitucionales de independencia entre las partes. Eso está sucediendo en España, un país en principio de los más desarrollados, democráticos, no quiero ni imaginar lo que sucede en otros países y está sucediendo en un momento histórico donde estamos presos de no poder expresar ni manifestarnos ante estos actos. Se ha pedido ayuda por más de 2.500 jueces en este momento a la Unión Europea, al Tribunal de la Unión Europea para revalidar esta ley. ¿A dónde hemos llegado en el estado de corrupción, manipulación, de abuso de poder por parte de la clase política? Desgraciadamente, puedo hablar con propiedad porque tengo amigos funcionales dentro de la política y grandes personas dentro de la política, pero son los menos, son los menos. Se ha democratizado, se ha normalizado esas faltas de respeto que se manifiestan hasta verbalmente dentro de los parlamentos y esa falta a la verdad, ese abuso de poder que lleva a esta situación estándar, no es tan maravilloso como el vuestro o el nuestro. Es triste para los demócratas, es triste para los estudiosos del derecho ver cómo se mancilla una y otra vez por nuestros políticos. Esto no puedo decir otra cosa, me encantaría decir algo más políticamente correcto, pero no es la razón. El fallo, el error está desde la educación, no es la permisividad de esta violencia estructural y cultural que tenemos en las realidades de nuestros países está minando la democracia y no sé dónde llegaremos, no sé dónde vamos a llegar, pero bueno, ahí estamos nosotros, los luchadores, y ahí sí que pido un llamamiento a los expertos en derecho a defender el derecho como se está haciendo en este momento por los jueces en España. Muchas gracias. Muchas gracias, deciré. Juan Antonio Baldovinos hace un comentario, dice muchas felicidades por su ponencia de gran interés y enriquecedora para nosotros como maestros y estudiantes. Bueno, pues damos por concluido realmente esta ponencia, esta etapa de preguntas y respuestas. vamos a dar paso al reconocimiento, nada más déjenme, trato de subir el reconocimiento para pedirle a la líder del Cuerpo Económico María del Refugio Macías que le dé lectura, nada más denme oportunidad de buscar el reconocimiento. Deciré, si me ayudas a bajar tu exposición para que se logre proyectar el reconocimiento, se lo agradezco. vamos a ver, vamos antes a ver si podemos eliminarla. Vamos a ver si ya... Vamos a dejar de compartir. Tú podrás, Noe, eliminarla... Bueno, ya estoy ahí, ¿no? Ahorita veo, ahorita veo. ¿Ya estoy? ¿Con vosotros? ¿O sigue viéndose la pantalla, Noe? No, estás... Ya no se ve la pantalla. Ya te ves tú junto con todos nosotros. Muy bien. Que al menos sea así. Voy, ahí voy, ahí voy. Permítanme poquito. Permítanme poquito, dejen... Dejen... Oye, ahí voy poco a poco. No hay prisa. Pero por qué no sé. Aprovecho para que haga el técnico. Gracias, doctor. No se han participado, no se han presentado, no se han presentado. Listo. Adelante, doctora Mariela Fugio. Doctora. Doctora. Está en silencio. Doctora, su micrófono, doctora Macías. Aquí voy ya. ¿Se escucha? Sí. Bien. Este, me da mucho gusto entregar este reconocimiento a nuestra querida Magíster de Cireo Libero Benítez, que a la letra dice Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Derecho Tijuana otorga la presente constancia a Magíster de Cireo de Olivero Benítez por su valiosa participación como ponente en la conferencia La Conflictología Análisis desde la Mediación Contemporánea en el Simposio Internacional Los Avances de la Justicia Alternativa y de los Derechos Sociales celebrado el 23 del 23 de marzo al 27 de abril de 2021 en el marco del décimo aniversario de la Fundación del Cuerpo Académico Consolidado Justicia Alternativa y Social Atentamente Tijuana, Baja California 20 de abril de 2021 por la realización plena del hombre firma doctora Laura Alicia Camarillo Gobea directora muchas gracias de Cireo y muchas gracias a todos los asistentes a mis alumnos de posgrado que están aquí a los profesores y a los alumnos de licenciatura y a las demás personas que nos acompañan de otras partes de Colombia de España muchas gracias si se pueden pueden encender sus cámaras todos por favor para que quede grabado todos ¿verdad? presiden sus cámaras bien y un aplauso un aplauso que demos todos a la cultura que viva la paz que viva la paz que viva la paz deseamos todos la paz saludos a todos un aplauso fuerte gracias por la conducción de este evento Noé gracias hasta luego ha sido un verdadero placer gracias bendiciones hasta luego Decide adiós chao ¿qué tal? Rubén Aguilar